¡Vamos allá, amigos! Carrera con el vigilante Sin franelo en la carrera ¡Franelo no está! ¡Oh! Por fin voy a tener opción a ganar una de estas carreras, chicos Por fin no voy a jugar con un chaval en la carrera El cual juega 400 millones de carreras de coches de turbos al día Por fin tengo opción a ganar una carrera, chicos Soy feliz ¡Yiiiinnn! ¡Ojo, mira! Pongo el coche así para recargar el turbo, ¿sabes? Y que al mismo tiempo me como una... Una manzana, me como, chicos Hay que comer manzana, es buena para solo, ¿eh? Es muy buena para solo la manzana, chicos Vámonos, vámonos ¡Arriba! ¡No llego! No llego, no llego, no llego, no llego 100% no llego, 100% no llego Es que este coche parece que va rápido cuando activas el turbo Pero no va tan rápido, chicos ¡Ay, qué buena! Vale, vale Te voy a activar ahí Creo que esta es mejor No es mejor, Dani Sí es buena, sí es buena ¿Aparecemos? Ahí está Vale, calma, chicos Hay que ganarla, ¿eh? Hay que aprovechar que no está franero Para ganarla, por Dios ¿Vale? Vale, 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 vale Me pongo primero Aunque tengo uno aquí ¡Uy, uy, uy! ¡Lo que hice! ¡Uy, lo que hice! ¡Uy, lo que hice! ¡No, amigos! Vale, primera posición Los tengo a... Cuidado, 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 cuidado Este coche creo que no explota, ¿no? Ya pensaba que me caía Vale, los tengo ahí atrás Pero me he escapado, chicos No me lo creo Está... Vale, Franero no está Pero está Ken en la partida Que también controla un poquillo, ¿eh? Vale, aparentemente parece que Me voy a comer una picha Pero... Hacemos así ¿Vale? Vale, 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 vale Ojo que puedo ganar, ¿eh, amigos? Perfecto Me devuelta, me devuelta Me mato, me mato, me mato, me mato, me mato No, me mato, chicos ¿Cómo me voy a matar? Es muy temprano para matarme, chicos Soy muy joven No sé cómo así Hostia, pero esto por... El turbo que es automático, bro Pilla el punto, pilla el punto, pilla el punto Bien Me mato, parece que me mato Parece que me mato Parece que me mato Pero mira, voy a hacer así Voy a recargar el turbo con el suelo Bueno, han faltado tres metros Han faltado tres metros, chicos Vale Vámonos Ahí está Ojo que viene el nutro Oye, ¿y qué? ¿Quién va noveno? Bueno, Ken sin franero en la carrera Pierde energía, chicos Bro, no me gusta esto de los turbos Nah, es que ahora no tengo turbo para rectificar Espera No lo pillo, ¿no? Caigo en el... Vale, lo he pillado, lo he pillado No me gusta eso de los turbos automáticos, ¿eh? No me gusta eso de los turbos automáticos, chicos Me como la flecha Vámonos Tengo atrás al nutro Pero de momento voy ganando Ojo Hostia, como me he metido el palo por el culete, ¿eh? Como me he metido el supositorio Bueno, amigos Primera posición Nah, disfrutad Nah, chicos No está, franero Ah, vale Ah Ah, vale Ah, vale O sea, que la carrera dura un minuto y medio Ah, vale Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale Que la carrera dura un minuto y medio Vale, coño Perfecto, perfecto Oye, ¿puedo pillar la meta o hay que pagar dinero? Bueno Verás, ¿o qué la pierdo? ¿Sabes lo que te digo? Esta sí, ¿no? Esta sí, ¿no? Vale ¡Vamos! Ahora vamos a hacer el contraste de jugar la misma carrera Pero con franelo A ver qué pasa ¿Cuándo sale... ¿Cuándo sale el juego del calamar la segunda temporada, tío? Tengo unas ganas bellacas de jugar... O sea, de jugar... Tengo perdido De... De ver eso De verdad, tío En 2024 2024 Bueno, va a salir ante el GTA 6 Cojones ¿Qué cojones? ¿Qué aburrida es esa serie? Bueno, Valentino Acabas de... No te queremos en este chat El juego del calamar De verdad Cómo me flipó esa serie, bro Te lo juro, ¿eh? Qué guapa, tío Bueno, amigos Jugamos de nuevo la misma carrera Pero con franelo Jugando ahora A ver qué pasa Es que el hijo de su mamá sale primero incluso Nah Vale, vale Reparecemos No, no No, ahora no hacemos tonterías, chicos No quiero Vale No, ya me quedé corto, chicos Ya me quedé... Ya estoy tocándome los huevos Es que es estar la presión de franero en la carrera Y me voy a la mierda, tío Me voy a la mierda, chicos Es una pena, tío Vale, este creo que sí Sí, en efecto Ya va primero el desgraciado Es que ya va primero el desgraciado, tío Es que ya va primero el desgraciado Eh, bro, el de rosa, tío Me acaba de joder la carrera, chicos Calma No hay lloros que valgan No hay lloros que valgan Vamos Bueno la sacada Bueno la sacada, chicos Me como el cepelín Me lo como Me lo meriendo Me lo meriendo Me lo meriendo Nada, va primero fran Está ya en la meta Está ya en la meta, chicos Está ya en la meta, chicos Es que está ya en la meta, tío Es que está ya en la meta, loco Ay, coño Yo creo que la plataforma esa azul Es lo más... Lo más inútil que he visto en mi vida También te digo, eh Madre, voy a caer bastante Voy a caer bastante Eso es Esa plataforma Creo que no la utiliza nadie Que haya jugado esa carrera, eh Pensaba que esto era automático Lo que pasa es que antes no lo... Antes subí un poco para arriba Soy medio gogo, tío Franero ya se ha pasado esto, chicos Se empiezan a venir los lloros, eh Vale, voy a reaparecer de una Ah, que no he recargado el turbo Vale, 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 vale Hostia, creo que llegaba, eh Creo que llegaba a la naranja, eh Te lo digo muy en serio Podría pillarlo, pero... Está lejillo, tío Y la carrera se acaba ya, eh Dime que llego Vale, llego, 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 llego Cancelamos Joder, joder, el coche Joder, el coche es borrachísimo Vale, exacto No me digas que me pasó, ¿no? Estaría feo pasarse, eh Aparecemos de una Y Fran acaba de acabar la carrera, chicos Joder Joder, chicos Andando que le ha faltado tiempo, eh Nah, es completamente surrealista lo que está, chicos De verdad te lo digo Es completamente surrealista, chicos No tiene ningún tipo de sentido Yo no sé cómo lo hace, bro Te lo juro, eh O sea, es literalmente un 100% de acierto en todos los saltos, eh O sea, no tiene ningún tipo de sentido, bro No tiene ningún tipo de sentido Es un 100% de acierto en todos y cada uno de los... Joder, hermano Que me tengo que comer la meta, tío Tengo que... Tengo que comérmela o como va la cosa, tío Vamos a hacer... Vamos a hacer un TikTok Ya que estamos Ya que... Ya que estamos Vamos a hacer un TikTok Vaya mierda de TikTok Me está adelantando el mundo, chico Ni TikTok ni pollas Voy a ganar esto ya y te voy a pasar O sea, a ganar, me refiero A entrar en la meta Bueno, amigos No tiene sentido, tío No tiene sentido O sea, no tiene ningún tipo de sentido la vida O sea, no tiene ningún tipo de sentido la vida